Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te cree muy sabia Pero vas a caer, te lo digo mujer Sé que acabo de conocerte Es muy rápido pa' tenerte Lo que quiero es complacerte Tú tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieres ser travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y no me puedo contener Dime si conmigo quieres ser travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y no me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Mi mente está imaginándome el momento al lugar Perdóname si te molesto O si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento y eso va a suceder Que esta noche tú y yo Vamos a llenarnos de placeres más Lo que me pidas se lo voy a dar Lo que me pidas se lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te dije déjate llevar Una aventura te voy a dar Dime si conmigo quieres ser travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y no me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Ay no me puedo contener Hola bebé Ya que contigo no sirven las latas Y te crees muy sabia Pero vas a caer Te lo digo mujer Bueno mi gente este fue el cover de Travesuras Nicky Jam, Venezuela Espero que les haya gustado